El reino de Castilla Continuar hasta exterminarlos a todos Mi deber es vengar lo que me hicieron y defender a mis hombres Soy un guerrero Ese es ahora tu deber y tu honor Una vez jurasteis vengar la muerte de vuestra familia Si hubiesen resistido un poco más habríamos llegado a tiempo ¿Por qué no lo hicisteis? Porque yo se lo ordené El rey Alfonso X va a firmar la paz con Abu Barq Debemos levantar el asedio Es hora de volver con los seres queridos que dejamos atrás Hace diez años que no veo a mi padre Bienvenido a su casa señor Has cambiado mucho Martín A partir de ahora te vas a convertir en el asistente del infante Fernando Su hijo menor Si se hace Martín Soy valiente Nadie maneja mejor espada que yo en mi escuela La guerra no es una clase de espada Tengo lo que hay que tener para ser guerrero El problema es que el rey le pierde su amor por el infante Fernando Tenemos que estar preparados para el día que tu padre falte Deberás encargarte de Fernando, el infante Fernando me contó que arriesgase tu vida por salvar la suya Puede llegar a ser un buen rey Así que no permitas que nada malo le ocurra Parece que vuestro padre nunca puede enfadarse del todo con vuestro hermano Príncipe Quieta Os nombro magistrado de la ciudad de Toledo Ese puesto me pertenece El rey está en peligro Y con el todo el reino El señor iluminará a nuestro rey para elegir la mejor opción Te necesito Necesito que estés a mi lado Si alguna vez sentisteis algo por mi en el pasado Me ayudaréis a proteger a mi esposo Majestad ¿Cómo vamos a mantener la seguridad? Porque no habrá armas El soldado cristiano estaba borracho, eso sí ¿Y el musulmán no se defendió? No pudo, estaba desarmado Ordenad a vuestro magistrado que me entregue a ese hombre ¡O habrá guerra! Jamás os entregaremos a un cristiano ¡Entonces no habrá paz! ¡Volveremos a luchar! Ese hombre Se llama Lope Lleva años peleando a mi lado Me ha salvado la vida más veces de las que podría enumerar Rodrigo Nos veremos en la otra vida Has hecho lo que tenías que hacer Padre ha matado a Lope ¡A su mejor amigo! Cuando conocéis el punto débil de un hombre Le tenéis en vuestro poder Para siempre Los siglos venideros Volverán su mirada hacia nosotros Convencidos Y orgullosos de saber que fuimos los primeros En forjar un momento histórico ¿Qué sabes tú de nosotros? Los tuyos asesinan a mujeres y niños indefensos en tiempos de guerra Os juro que no descansaré hasta vengar a mi familia Que así sea, cristiano ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.